Y gracias a ayer, Jan, Francis y demás miembros del equipo de su programa de mañana que nos permite llegar a ustedes cada día. Miren, en el día de ayer, ayer en la tarde, ¿no?, se anunció la configuración finalmente del Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral, que venía siendo trabajado por el Consejo Nacional de la Magistratura, después de haber entrevistado a 76 de los 79 postulantes, finalmente tomó una decisión. Aun cuando esa decisión se había dado, se había anunciado para el jueves pasado, no fue sino hasta el día de ayer miércoles, que se tomó la misma. Se especulaba y se decía que lo que había era un cabildeo, que lo que había era una forma de buscar la fórmula para equilibrar algunos intereses, pero que ya desde el principio los que iban a ser designados estaban elegidos por un asunto político. Bueno, finalmente se decidió la conformación del Tribunal Superior Electoral, un tribunal importantísimo, porque al final es quien decide. Y de todos los litigiosos que se pudieran dar alrededor de las elecciones nacionales, y como ustedes saben, eso es muy común en elecciones en nuestro país, que haya protesta, que haya dificultades en el sentido de que fulano hizo fraude o que no hizo fraude, que se roban las urnas, que bueno, todas esas cosas. En definitiva, se eligió como presidente a Ignacio Camacho. Ignacio Camacho es un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un juez de larga data, que incluso ya está retirado de la universidad por jubilación, producto de más de 30 años de ejercicio como profesor, y que ha escrito una de las obras más completas del Código Procesal Penal comentado. Ignacio Camacho es, sin lugar a duda, una gran adquisición. Pero no es solamente en términos intelectuales y de conocimiento que Ignacio Camacho tiene valor como individuo, como persona, como ser humano, como profesional, sino también su don de gente. Es un hombre humilde, es un hombre que no es ni prepotente, ni altanero. Es una persona llevadera y que se le puede conversar con él. O sea, es una gran personalidad, mi querido amigo Ignacio Camacho. De igual modo, otro miembro del, este es un miembro del staff activo todavía, de profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la sede, en la capital, que es Fernando Fernández. Fernando Fernández era juez y miembro del Consejo Nacional de la Judicatura hasta el momento en que asume la posición esta de miembro del Tribunal Superior Electoral. Fernando Fernández es un magistrado juez, profesor de la universidad, y una magnífica persona. O sea, es un hombre nada estridente, que no tiene ni se le ha conocido escándalos a su alrededor. Es un hombre que hace su trabajo de una manera eficiente y capaz. Por lo que yo auguro que estos dos van a llevar al Tribunal Superior Electoral, no solamente sus condiciones, sino también la condición de haber sido egresado de una, y egresado y haber sido docente, ¿no?, de una de las universidades de más prestigio de la zona, como es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como una universidad pública y de muchos años, la más vieja del nuevo continente americano. Pero también ha estado un Pablo Yermeno Forastieri, que es un cibaeño que nos queda muy cerca, porque es de aquí, de Salcedo, y Pablo Yermeno viene de una familia de los Yermenos Forastieri, que son personas cuyo nombre, cuyo apellido ha sido vertical en sus posiciones, y ha sido un grupo familiar que ha dado muestra de interés social, y además de honradez y desleciedumbre, lo que quiere decir que tenemos esos tres. El señor Viaggi Lama, a quien no conozco personalmente, no lo puedo ponderar, pero profesionalmente ha estado en funciones públicas en otros momentos como juez, y no ha salido, ni ha tenido, ni ha habido escándalos a su alrededor. ¿Tiene algún texto? Sí, él escribió un libro de procedimiento civil. Sí. Lama. Lama, sí, Viaggi Lama. Sí, Viaggi Lama. Un texto de procedimiento civil, él es civilista, básicamente, y ese libro es un libro que lo utilizan muchos abogados y estudiantes, por lo que estamos hablando de cuatro intelectuales. La señora no la conozco, no recuerdo cómo se llama ella, Francis, si me ayuda en eso. A la señora no la conozco, pero me imagino que anda por la misma línea de los cuatro. Lo que quiero decir es que independientemente de todo, estos que acaban de nombrar, se notan individuos que no están relacionados ni ligados a ninguna propuesta política, a ningún planteamiento político. No son políticos definitivamente como ha ocurrido en el pasado, que son gente que de una forma han estado ligados a un presidente, a un partido. No se fierda aliza Pérez de García. Aunque es bueno aclarar que el Tribunal Superior Electoral nunca estuvo ligado a ningún escándalo relacionado con corrientes políticas. Sí, no, no, pero, por ejemplo, hubo presidentes que eran dirigentes políticos, que habían abandonado la política para asumir como el caso de Rosario, por ejemplo. Pero eso era de la Junta Central Electoral, porque del tribunal era Román Jaques. No, no, tienes razón, Román Jaques. Exactamente. Román Jaques. Román Jaques, tú dices. No, no, el primer presidente. Ah, Olivos Rodríguez Huerta. Que estuvo luego en España. En España como embajador. Fue el primer presidente a la creación de ese tribunal. Y era un hombre relacionado con Lionel Fernández y el PLD. Correcto. Entonces, obviamente que el tema ese de la ligazón con la política, todavía yo sigo defendiendo que, y pongo el ejemplo de que si es viable que un profesional del área del derecho es que debe de ser juez. Y esos jueces, en alguna u otra forma, han tenido vínculo con el poder político. Sí, pero ¿qué tipo de vínculo? Es el caso del presidente actual todavía, y fue el primer presidente del Tribunal Constitucional. A Milton Reguevara nadie le puede regatear su actuación como presidente y como juez. Pero ¿quién era Milton Reguevara? ¿Cómo nos acostumbramos a verlo? Un dirigente del PRD. Pero en un país como el nuestro siempre crea suspicacia que un político esté dirigiendo un estamento en el cual tiene que ser un ente de equilibrio. Entonces, la gente le tiene temor a eso. Y luego, muchas decisiones que se toman, muchas decisiones que se toman, a veces basadas en la ley, pero la gente la ve con otro matiz. Lo que ahora mismo está pasando con el caso de Brecht, que los fiscales han pedido una sanción, que para la gente, para la gente en este contexto es muy leve, ¿no? Pero nosotros tenemos un código deficiente. En términos de delitos de corrupción, los tipos de corrupción, básicamente se circuncriben a la prevaricación. Y la prevaricación es un delito que no trae mayores sanciones. O sea, en realidad el Ministerio Público ha pedido la sanción que dice la ley, que es muy poca, pero ellos no pueden legislar y hacer una ley para aplicarla. No hay forma. Lo que quiere decir que hay que tomar en cuenta esa situación, esas situaciones, y hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos esa preocupación siempre que alguien está ligado a la política y la designan en una posición de este tipo. En este caso, estamos hablando de gente que no la han tenido, pero que sí son intelectuales del derecho, que han dado muestras fehacientes de sus condiciones jurídicas profesionalmente hablando. Y por ende, auguramos y esperamos una magnífica, o una mejor, o una buena, vamos a decir, porque no quiero hacer comparaciones, un buen desempeño en las funciones que le acaban de dar. Así que le auguro éxito, muchos éxitos, que sé que lo tendrá a mis amigos, sobre todo a Ignacio Camacho, a Fernando Fernández y a don Pablo Germeno Forastieri, que son los que conozco, y a los otros también, tanto a Biagi como a la señora Rosa. Le auguro éxito y para bien de la nación, para bien del país. Muchas gracias.